Desde ahora, La Bacana 105.7 presenta El Mañanero, lo nuevo y lo mejor. Y recibimos al influencer número uno en cuanto a migración se refiere. Hoy el staff flow toca modelar. Recibimos a Toca Viajar. ¡Perdón! Que tiene su miel. No diga que va a venir y que no. Que usted sí. No, no, no. Él dice que tiene su miel. Y luego faja en su canal ahí haciendo Toca Viajar. Y sin barriga. Mucho contenido. Entonces, después que mostrán el video la semana pasada, las mujeres preguntándome. ¿Y es verdad que es su edel, señores? Las mujeres son una cosa tremenda. Si es su edel, que lo deba o que lo haya conseguido de manera ilícita. No, no, no. ¿Qué sabemos si él va saliendo de Nuria? Pero su edel hasta ahora. Buenos días, le dicen. Es lo que se investiga, ¿verdad? Exacto. Eso es lo que vale. Sí, sí. Buen día, señores. Miren, estaba escuchando ahorita el programa y qué bueno que tocaron el tema de introducción y el título del contenido nuestro de hoy acá es Casos de ejemplos de mal uso en redes sociales y cómo ha afectado. No solo en inmigración, sino en la vida. Hace un tiempo yo escuché, recuerdo, cuando Chapo Guzmán se escapó de la cárcel y lo estaban buscando por todas partes y no aparecía. Le hicieron una entrevista a John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye. Y Popeye dijo, si el Chapo toca un teléfono, es hombre muerto. Ustedes saben lo que pasó, ¿verdad? ¿Qué pasó? Tocó un teléfono. Ahí vino el tema de que del castillo agarraron el hombre. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver eso con inmigración? Sencillo, miren. En una entrevista televisada, un muchacho acá, llamado Tito el Motoconcho, incitó a la gente a que entren por México. Y ya ustedes saben lo que pasó, ¿verdad? Una avalancha. El éxodo. La Vuelta por México. El tipo motivó miles de personas, no solo de República Dominicana, sino del país. Around the world. No del país, sino del país. Y miles de personas, jóvenes, señores, lo vendieron todo y arrancaron por ahí. Esa es la consecuencia del mal uso de las redes sociales. Las redes sociales son un arma de reglamento. Y por eso Estados Unidos, desde hace mucho tiempo, le tiene la soga corta al tema de uso de redes sociales. Hace dos días, un influencer venezolano, un tipo que tiene millones de seguidores, se llama Oscar Alejandro, fue detenido en Venezuela por terrorismo. Por un chiste. Por un chiste. ¿Qué hizo ese muchacho? De muy mal gusto. En una entrevista, en un video, caminando por la ciudad con otro youtuber, él mostró el edificio de data crédito de Venezuela. Y él dijo, señores, desde ahí se maneja todo lo que es finanza, todo lo que es tarjeta de crédito, cuentas de banco de Venezuela. Así que si le ponen una bomba a ese edificio, se cae el sistema financiero del país. Y por eso lo agarraron, lo acusaron de terrorista y lo metieron preso. Entonces, a todo esto es una introducción para el tema leíto oficial. Un tipo venezolano que entró a Estados Unidos, influencer, y empezó a hablar por redes sociales. A motivar a la gente a hacer cosas malas. Lo último que hizo fue que motivó a la gente a entrar a casas abandonadas porque el gobierno no te puede sacar, ¿verdad? Entonces, el tipo ya está amarrado. En lo que se ablanda lo víveres, ya el tipo está amarrado. Una persona que entró a Estados Unidos a pedir asilo. O sea, una persona que estaba en Estados Unidos, que Estados Unidos es el mejor país del mundo, porque tú entras ahí de manera legal o ilegal. Y no es que hay una cacería de bruja, excepto que se arme nación de inmigración, como cuando Donald Trump, que el primer caso fue un dominicano, que lo sacaron de abajo de la cama. Pero eso fue una vez en 100 años. Entonces, señores, miren. Todo aquel que entró a los Estados Unidos, ya sea de manera legal o ilegal, tenga mucho cuidado con el uso de eso. Mucho, mucho cuidado. ¿Qué es eso para los que están escuchando radio? Porque pueden pensar mal. Eso. ¿Verdad? Exacto. Por eso me gusta venir aquí, porque uno aprende. Tenga mucho cuidado con el uso del teléfono. Ahora sí. Ellos lo saben todo. Claro que sí. No usen esto. No, pero no crean que en radio a estas horas vamos a hablar de otra cosa. No, aquí sí. Aquí sí, aquí sí. Puede pasar. Pero usted sabe. Yo hacía radio a estas horas y era diferente. Y me quedé con esa mala costumbre. Eso sí es radio. Bien. Uy. Y después ya no quiere que lo suban. Eso. Ay, no, que me afecta. Ay, no me afecta. Ay, avión corta. Sí, me afecta, pero coño. Adelante. Ok. Muy bien, señores. Entonces, mucho cuidado, porque a partir del año 2002, Estados Unidos, cuando creó el Departamento de Seguridad Nacional, Homeland Security, que surgió después del tema 11 de septiembre, ellos tienen todo el poder y la autorización de hurgar en este asunto. Usted va entrando a Estados Unidos ahora mismo. Ay, perdón, en el teléfono. Usted va entrando a Estados Unidos ahora mismo. Lo paran, le revisan su teléfono, encuentran algo ahí y ya usted tiene problemas. Así que, atención, amigo, hermano mío, querido, que lo quiero como si lo hubiese parido. Tito el motoconcho. Vete en el ejemplo. Mírate en el ejemplo. Deleito oficial. Eso es lo que le puede pasar a una persona que a través de las redes sociales incita a hacer cosas ilegales. La semana antepasada yo estuve en la embajada haciendo entrevistas para visa de trabajo. Gracias a Bolívar Valera, al mañanero, por la oportunidad. Único asesor migratorio de este país que tiene dos visas. Oye, qué humilde. Y visa de trabajo. Y que gracias a mí. Oye, ese rastreo. Pero lo suyo es una burla. Y entonces me escribió, mire, maestro, muchas gracias. Pero que gracias, ¿qué, hermano? Y al revés. Ojo, cuando la cónsul puso Dominic Andrín y dijo, ¿qué es Dominic Andrín? La empresa propiedad del mañanero. Dijo, oh, el mañanero. Y dijo, oh, perfecto. Mire, su visa ha sido aprobada. Me dieron una visa por el programa. ¿Al que habla de visa? ¿Al que habla de visa? La paloma le tiraron a las escopetas. Y se habrá dio las emociones que usted sintió visado. Imagínate. Un cónsul. El cónsul tirado. ¿Él no brega con eso? Yo tenía mi miedito. Oye. Ah, porque espérate, espérate, espérate. Porque los psicólogos van donde otros psicólogos. A usted que lo asesora. Imagínate. Yo llamo a un amigo y le digo, hazme una pre-entrevista. No te se confiesa. Sí. Me siento inseguro. Claro que sí. Miedo exérico. Entonces, señores, miren. Yo estuve en la embajada hace dos semanas. Y es maravilloso el recibimiento que me dieron. Desde los policías de adelante, los conserjes, la gente. Todo el mundo, listen, suerte. Y todo el mundo, lo estamos chequeando, lo estamos viendo. Y los muchachos de adelante me hicieron una fiesta cuando yo llegué. Y me dijeron, de los muchos que hay, hablando en redes sociales y cosas, tú eres el que más o menos la pega. Y yo tengo pruebas de eso. Me dijeron los muchachos de los policías de adelante. Entonces, ¿por qué menciono eso? Señores, el teléfono, las redes sociales, así como te impulsan, te pueden meter preso. Ya lo sabe. Así que toda esa gente que entró a Estados Unidos, que planea entrar, cuidado con el uso de sus redes sociales. Motive a la gente a hacer las cosas legales, que es que eso paga bien. Y no quisiera yo estar ahora en los pantalones de ese muchacho. Bueno. Ya lo sabe. Entró a Estados Unidos de manera irregular, de un país inestable, buscando una oportunidad y no la aprovecha. Así que todos esos muchachos que están entrando, ese, ese no es el ejemplo. Muchas gracias, Liz. ¿Cómo la gente se comunica con usted? Arroba toca viajar porque ya la recuperamos. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!